1, 2, 3, probando. Hoy os traigo el efecto licuado. Yo soy Manuel y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué pasaría si tuviésemos la posibilidad de hacer cambios en el rostro de un retrato para corregir o modificar los ojos, labios o la nariz? Pues Photoshop, tiene una herramienta muy potente que te lo hace muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. Primero abro una imagen de una chica a la que voy a llamar Jessica Lemon. Duplico la imagen para luego ver los cambios. Bien, Jessica tiene unos rasgos los cuales voy a modificar un poco para mejorar su aspecto. Después la voy a colocar en la portada de la revista Rolling Stone. ¿Qué te parece? Ok, una vez tengo la imagen al tamaño que me interesa me voy a la pestaña filtro y abro la pestaña licuar. Ahora vemos como tengo en varios slider la posibilidad de modificar tanto los ojos, la boca, la nariz, etcétera. También puedo controlar el tamaño de la frente, la mandíbula y la cara en general. ¡Qué guapa va a quedar! Veo el antes y el después haciendo clic en la capa de abajo. De debajo del rostro. Ahora voy a limpiar un poco la piel de manchas y marcas. Para ello voy a utilizar la herramienta parche. En otro vídeo veremos cómo limpiar aún más las pieles usando la técnica de separación de frecuencias. Solo con esta técnica hay para un vídeo entero, así que lo vamos a dejar para otro día. Vale, vamos a darle un toque de color. Con maquillaje digital. Y sí, ¿por qué no? Voy a jugar un poco dando un maquillaje de fiesta o fantasía con unos sencillos pasos. Básicamente tienes que crear una capa de color encima de la imagen rostro y colocarla con una máscara de capa la cual tendrás que invertir. Luego con un pincel, a un tamaño bajo y opacidad media, darás toques coloreando la zona de los ojos. El modo de fusión de esta capa de color la colocamos en modo color, así pintarás en las zonas integrando el color. Esta acción la repetimos tantas veces como colores queramos añadir. Así crearemos varias capas de color. Siempre el modo de fusión de las capas las colocaremos en modo color. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el resultado. ¡Mola, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que te haya servido el vídeo para darte una más clara idea de cómo modificar a tu antojo un rostro ya sea de persona o no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!